¿Has podido aclarar si el agente que contrató esta empresa informática era este supuesto agente relacionado con el CNI, Marcos Velaco? No sé, yo contraté una empresa y no sé si este señor, creo que sí que estaba trabajando en esta empresa, pero no tenía conocimiento de que tenía ningún tipo de relación con el CNI. ¿Y lo contrató para hackear los ordenadores del instituto o no? No, de ninguna manera, simplemente para que me ayudara a poder localizar los 30.000 o no sé cuántos mails que me facilitó el juzgado. ¿Localizar o ordenar? Las dos cosas, localizarlos y ordenarlos. ¿Y dónde estaban? ¿Cuándo los tenía que localizar? Porque había muchos que no tenían nada que ver con el asunto o no me merecían ningún interés. ¿Se recuperaron mails borrados? Pues no lo sé, creo que sí, algunos sí. ¿Algún comprometedor? No, yo era simplemente para seguir los que iba viendo su señoría cuando iba interrogando, y eso sí que me fue útil. ¿Y 7.000 euros por ordenar? ¿No es mucho dinero? Creo que está el IVA ahí, eh. No, pero además yo quería que en su caso, pues si había que hacer algún dictamen pericial o algo así, pues me hubiera podido ser interesante también, pero eso no se llegó a producir, ¿no? ¿Cree que la defensa de Diego Torres sí utilizó algún tipo de hacker para hacerse con esos correos que finalmente sé que han sido comprometedores? Tengo ni idea. ¿Ni idea? Pero al final no tiene esos correos, ¿no? Porque los tiene... No, no son los del juzgado. Son los del juzgado. ¿Sabe otra cosa? Que, bueno, se sabía en las últimas horas que Iñaki Urdangarín ha puesto una denuncia, puso una denuncia el día 22 por amenazas, ¿le consta? Sé que hubo un problema con el teléfono, pero no tengo más detalles. Se ve que alguien publicó su teléfono en la web y empezó a recibir amenazas. ¿Le comentaba algo de esto a usted? Muy poco, muy poco. No, preparamos la declaración, no, eso no. Y puso la denuncia el día 22 en Zarzuela, no sabíamos que había estado en Zarzuela. No sé, esos detalles los desconozco, no lo sé. Gracias, buenos días.